Buenas tardes, doña Laura. Así es, los ticos reclaman más acceso a la información y transparencia por parte de las entidades gubernamentales. Así lo reveló un estudio de la Contraloría General de la República dado a conocer esta mañana, pero vamos a ver una información que hemos preparado acerca de este tema. No están conformes con la información que brindan las entidades del Estado. Así lo reveló una encuesta sobre transparencia realizada por la Contraloría General de la República. Según esa medición, un 59% de las personas asegura que el gobierno dificulta el acceso a la información. Además, un 71% considera que la información brindada es deficiente. La transparencia en la información que brinda el sector público es deficiente. Ese es un porcentaje muy alto, es un tema donde hay una brecha importante. El 56% considera que el gobierno dificulta el acceso a la información. Con estos resultados, es evidente que el acceso a la información pública no está generando la transparencia que requiere nuestra sociedad. En cuanto a la rendición de cuentas, la encuesta revela que un 64% de la ciudadanía está interesada en el sector público, pero un 66% confía poco o nada en la información que el gobierno le brinda. Además, un 77% desconfía de las explicaciones que dan los empleados públicos y un 89% asegura que el sector público no comunica de forma efectiva los resultados de lo que hace. Entonces, vean ustedes que nuevamente se está reflejando una necesidad importante por una rendición de cuentas más efectiva. Y esto implica fortalecer la confianza de los ciudadanos en lo que se hace en el sector público. La encuesta fue realizada en febrero de este año y se aplicó a 3.297 personas. Hablando de temas legislativos, mientras los diputados de oposición ya han dicho que van por los proyectos fiscales y que esa será la ruta en el gobierno, aún intentan hacer una concertación con las diferentes fracciones legislativas. Nosotros hablamos con el diputado Franklin Corella y él dice que la prioridad para el gobierno en este momento son los proyectos, por ejemplo, de maltrato animal y el Incofer. Escuchamos las declaraciones. Se insistiría, yo creo que hay una posición también en el tema de Incofer, que es un tema de tiempos. También se requieren los recursos frescos y fortalecer Incofer en términos de su funcionamiento. Bienestar animal, que ha sido un compromiso importante con el Ejecutivo. El tema de la ruta fiscal. Hay algunos temas también en la parte social que hemos visto. Bueno, el tema de la... Hay algunos fideicomisos de obra que también lo hemos visto. El tema de facultar para que el ICE pueda construir obra pública, también es un proyecto importante. También está el tema de biocombustibles, que lo hemos considerado. También está el proyecto de ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico. En fin, hay una agenda bastante variada, pero bueno, también hay una realidad política y al final queremos construir la mayor cantidad de acuerdos para que sean proyectos factibles y viables en términos de sacarlos lo más pronto posible. Y como les decía, las prioridades del gobierno son muy diferentes a las de la alianza opositora que tiene el control de la Asamblea Legislativa desde hace casi dos años. Johnny Leiva, quien era el jefe de fracción de la bancada de la Unidad Social Cristiana y ahora se perfila como el posible presidente de la Comisión de Hacendarios, asegura que los proyectos de contención del gasto público es lo primero que irán en la agenda legislativa. Me enfocaría a sacar adelante los proyectos que van en la línea de contención del gasto para poder resolver el problema del gasto excesivo que tiene el Estado y en los principales disparadores del gasto que son empleo y que son pensiones. Ahí está el enganche de los médicos. Vamos a ver, ahí está, vamos a ver, estos documentos que están planteados son para poder arreglar el problema de empleo público. Estamos claros de que estos documentos tienen que apenas entrar a discutirse, tienen que comenzar a sufrir variaciones, ajustes, porque también tenemos que acomodarlo con base a lo que el Estado requiere, que es un Estado más eficiente, pero que también necesitamos garantizar dar un servicio de calidad. Bien, y siempre en temas legislativos, hablando específicamente del proyecto de ley de fraude fiscal, que es una prioridad tanto para el gobierno como para los diputados de oposición. Hay unas mociones presentadas por la diputada Rosibel Ramos, por el mismo diputado Johnny Leiva y por el diputado Gerardo Vargas, los tres de la Unidad Social Cristiana, que tiene que ver con que un juez sea el que dé la orden para poder acceder a ese registro de beneficiarios finales o registro de accionistas que estaría ubicado en el Banco Central y que es parte de este proyecto de fraude fiscal. Pero el Ministerio de Hacienda se opone rotundamente, dice que es un retroceso. La Contraloría ha reiterado y ha insistido en que las medidas que se deben de tomar son por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Entonces, y no todo es de carácter de ley, hay muchas otras medidas que se pueden tomar institucionalmente, pero en cuanto a proyectos de ley, la posición nuestra ha sido que se deben ir abordando de manera paralela ingreso y gasto. ¿Por qué esto? Porque si bien estamos pensando en gasto, que es correcto, porque el gasto hay que frenarlo de alguna manera gradualmente, lo cierto es que cuando se aprueben esos proyectos de ley y se empiecen a generar los efectos de ese freno, lo cierto es que la deuda ha continuado haciéndose grande, porque mientras todo eso hace efecto, el gobierno tiene que continuar endeudándose para hacerle frente a su realidad. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho, igualmente se tienen que tomar medidas por el lado del ingreso. El tema de la evasión, el tema de los impuestos, el tema de hacer más eficiente la administración tributaria, con controles, con sistemas informáticos. Más bien, escuchábamos a Marta Costa, Contralora General de la República, hablando específicamente de cuál debería ser esa hoja de ruta que se siga en la Asamblea Legislativa, contención del gasto a la par de nuevos impuestos. Pero ahora sí vamos a hablar del tema de fraude fiscal, de este proyecto de ley que tiene emociones para que un juez sea el que dé la orden a accesar a ese registro de accionistas. Escuchamos al viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez. Claro que sí lo viene a coartar. Me preocupa de sobremanera que se esté planteando esto por dos razones. Una, ya la legislación nuestra nos permite pedir esa información, solo que de manera individualizada. Es cierto que pedírsela a A, a B, a C, a D, etc. Lo que estamos procurando con el proyecto es pedírsela a todos a la vez y crear un registro donde esa información permanezca. Eso eventualmente tendría un impacto muy positivo en la gestión de riesgo a nivel del control de la evasión y podría tener impactos positivos también en recaudación. Y la otra preocupación es que vendría a incumplir lo que la comunidad internacional está pidiendo a raíz precisamente de las revelaciones de los papeles de Panamá. Creo que hay un antes y un después de los papeles de Panamá y aquí parece que seguimos en el antes. O sea, ese tipo de medidas son de antes de los papeles de Panamá. Panamá, no de después. Y precisamente el mes pasado en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario, la comunidad internacional dijo no, tenemos que avanzar a más intercambio de información en estas cuestiones. Un juez es un obstáculo en el camino para poder cumplir con eso. Bien, escuchábamos a don Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, acerca de este tema, de que un juez pueda ser el que levante este registro de accionistas. Este permiso para poder accesar a este registro de accionistas. Doña Laura, esta es la información que yo tengo, vuelvo con usted allá al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes.